Bueno, nuevamente, buenos días, nos convoca una de las más importantes actividades en el Centro de Investigaciones, se trata de la divulgación de los trabajos de investigación de los estudiantes, en este momento nos acompaña María Alejandra López Agudelo, quien tendrá máximo 40 minutos para exponer sus resultados de investigación, y posteriormente se le dará la palabra a los acompañantes al proceso. Bueno, María Alejandra, tiene la palabra, buenos días. Buenos días, profe, regálenme un momento, yo presento pantalla. Ok, bueno, hoy como lo dijo la profe Lina, estamos en la presentación de los resultados del proyecto de investigación, bueno, primero mi nombre es María Alejandra López, estoy en décimo semestre de Derecho, el pregrado de Derecho, y como ya les estuve contando, estamos en la presentación de los resultados del proyecto de investigación, que tiene como título la participación de la mujer en el escenario político desde el enfoque de equidad de género, el caso de Estamos Listas. Bueno, este proyecto se hizo en el marco de una convocatoria de proyectos de investigación, presentados por estudiantes en el año 2019, empieza, inicia pues, inicia la investigación en el año 2019, en octubre de 2019, por tanto, con este, digamos, divulgación o evento, voy concluyendo un poco la investigación. Fue una investigación cofinanciada tanto por la Facultad de Derecho como por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia, como resultado de la investigación obtuve dos artículos de revista, uno que será enviado al Comité de Trabajos de Grado y otro que será evaluado para una posible publicación. Bueno, trataré como dividir esta presentación como en dos momentos, uno contarles más o menos de qué se trató la investigación para poder concluir con los hallazgos y las conclusiones a las que llevo durante la investigación. Bueno, la presentación, el contenido, pues ya les conté. Bueno, ¿de dónde surge mi idea? Mi idea surge principalmente porque en el año entre 2018 y parte de 2019, soy joven investigadora de la Universidad de Antioquia, en un proyecto de la profesora Elvigia Cardona, que se llama la implementación de los acuerdos de paz, desde el enfoque de equidad de género para las mujeres. Después de eso, o aunado como a eso, empiezo a ser parte de un grupo o un círculo de mujeres en la Ciudad de Medellín, en el cual se planteaba que el poder político seguía siendo un ámbito más de segregación y discriminación de la mujer, y además, teniendo como referente que los cargos públicos eran detentados en su mayoría por hombres. De ese grupo sale la invitación a participar o pertenecer del movimiento político de mujeres de Estamos Listas, y inicio mi participación también empezando el año 2019, y es como desde estos tres momentos que me parece importante iniciar como, importante no, sino importante y necesario empezar a conceptualizar más sobre la participación política de la mujer, y poder conceptualizar también cómo ha sido un factor o un ámbito más de lucha de esa población, de nosotras las mujeres. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, empecé a plantear el problema desde lo que conocí, que es como esa política puede ser la intervención de las personas, ¿cierto?, en diferentes momentos, como por ejemplo la elección a cargos públicos o la votación, ¿cierto? Y además, que esa participación en cierto momento, en cierto momento no tradicionalmente, ha sido otorgada a los hombres y que ha sido para las mujeres una situación negada, donde se puede determinar es a partir de esa designación de roles sexo-género, donde las mujeres han desempeñado o han tenido sus actividades principalmente en el ámbito de lo privado, es decir, en el cuidado del hogar y la familia principalmente. Y esto realmente la historia no lo ha revelado de alguna forma. Por ejemplo, tuvimos que esperar, o en Occidente se tuvo que esperar, hasta finales del siglo XIX, principios del XX, para que a las mujeres se les pudiera reconocer su derecho al voto, eso con todo lo del movimiento supraguista, y con lo que se conoció como la declaración de los sentimientos, que es desde allí que se permite a las mujeres su derecho al voto. Pues en Colombia, como muchas cosas, esto fue mucho más tardío, ¿cierto? Fue a partir del 27 de agosto del 1954, que se dio como esa reforma constitucional, donde se le reconoció a la mujer su derecho al sufragio. Y eso se concretó en 1957, con el plebiscito que consultaba el Frente Nacional. Esto reconociéndose, por supuesto, como un triunfo femenino, y que tuvo como bandera al movimiento supraguista colombiano. Aparte de eso, pues nuestra constitución política del 91 empieza a hablar y a determinar un mandato por la igualdad real y material. Esto fue desarrollado en diferentes leyes estatutarias, como la 581, la 1475, donde se empieza a evidenciar ya más unos principios de equidad e igualdad de género, ¿cierto? El tema de la participación política no solo ha sido tratado en estas leyes, sino hay diversidad, digamos, de normativa. Por ejemplo, en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en el año 2016, allí se empieza a reconocer que pese a la normativa existente, las mujeres siguen siendo un objeto de discriminación y de exclusión en la sociedad pública, y que por tanto es necesario empezar a determinar ciertas medidas, son llamadas en el acuerdo como medidas afirmativas, para poder alcanzar esa real participación. Bueno, todo este recorrido, digamos, normativo y de historia, lo dimensiono a partir de los comicios o las elecciones de 2018, en el cual, a pesar de que las mujeres somos el 52% de la población, y no solo eso, somos el 52% de las personas habilitadas para votar, solo se tuvo de 108 curules que son en el Senado, 25 curules ocupadas por mujeres. Y asimismo, en la Cámara de Representantes, siendo 172 escáneos, las mujeres solo obtuvieron 31 puestos. Situación que, a mi parecer, es preocupante, y que dista de alcanzar no solo ese 30% que nos dice la ley estatutaria de participación para las mujeres, sino que difícilmente se podrían alcanzar los principios como la equidad, la paridad y la alternancia, que se traducirían en por lo menos el 50% de los cargos de elección popular y de alta dirección ocupados por mujeres. Aparte de esto, pues entonces empecé a abordar como el derecho de representación de las mujeres enfocado al movimiento político Estamos Listas, que es un grupo significativo de mujeres, que se conformó a partir del 2017 y que aún sigue, pues digamos, como vigente, que tiene como, y que tienen como, estas mujeres fueron como un referente latinoamericano al movimiento brasileño Somos Muitas. A partir como de esa conceptualización, entonces, determino la pregunta que es cómo comprender la participación de las mujeres en el escenario político desde el enfoque de equidad de género, y mi objetivo general es esa comprensión de esa participación política. Y en cuanto a los objetivos específicos, pues sería como, primero, analizar ese derecho a la representación en la ciudad de Medellín, determinar los elementos que aporta el enfoque de género, y asimismo, analizar todo lo que tiene que ver con la conformación, estructura, y barreras que tuvieron como las mujeres del movimiento político, de mujeres Estamos Listas, para llegar como a los comicios de 2019. En cuanto a los referentes teóricos, pues realmente mi investigación gira en torno a cuatro, solo tengo tres en las diapositivas, porque el cuarto, que es Estamos Listas, se iba a conceptualizar como a lo largo de la investigación. Entonces, esos tres referentes que llevo, como en ese protocolo inicial, son la participación política, la equidad de género, y que es un movimiento político. En cuanto a la participación política, pues tenía como cuatro instrumentos para conceptualizarlo, que son, nuestra constitución política, pues en el título noveno, capítulo uno, se habla de este tema, y tres instrumentos internacionales, que son, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y es desde estos cuatro instrumentos que se puede dar como una definición básica y concreta de qué es participación política. que se entiende como esa intervención de las personas mediante diferentes mecanismos, como lo había dicho anteriormente, la votación, la ocupación de cargos públicos, pero nace otro que es la representación. ¿Cierto? Todos estos elementos componen, componen o hacen parte de los derechos políticos de las personas consideradas ciudadanas. Aparte de eso, tengo la sentencia C-1338 del 2000, la cual profesa que la participación política es un elemento estructural de nuestras disposiciones normativas, además de ser considerada como un principio fundante que ilumina pues todo el actuar o todas las disposiciones normativas de este Estado Social de Derecho, que se supone que es en el que estamos. En cuanto a la equidad de género, pues es un concepto que tuvo como un desarrollo más, o tuvo más contenido, pero siempre desde el ámbito normativo. ¿Por qué desde el ámbito normativo? Porque tener un concepto de carácter institucional hace que esto pueda tener una posible exigibilidad, es decir, tengamos posibilidades reales de exigir a un Estado, como el Estado colombiano, que se pueda implementar este tipo de conceptos. ¿Cierto? Entonces, tengo cinco instrumentos. Los dos, el primero, los dos primeros son instrumentos internacionales, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, y la cual empieza como a señalar, eso es de 1981, y empieza a señalar como esa necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres, pero siempre en relación con el goce y ejercicio de los derechos. ¿Cierto? Entonces, empieza a mostrar como esa igualdad material, influyendo en todas las esferas de desempeño de las mujeres. El segundo instrumento es la organización, es de la organización de los Estados Americanos, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En este se empieza a determinar ese reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos de las mujeres. Y aquí se empieza a conjugar como esa igualdad material y esa igualdad de trato. Ambos instrumentos son ratificados por Colombia y se debe hacer la salvedad, que no son las únicas normas que son como de este tipo, pero sí son las que nos dan como un piso para poder determinar la equidad de género en nuestro país. Adicionalmente, tengo, tenía tres instrumentos, aún tengo, tres instrumentos nacionales donde hablan ya como tal de la equidad de género, que son el Plan de Desarrollo del 4 de 2010-2014, que es la Ley 14.050 del 2011, en la cual se empieza a hablar ya específicamente de una política de equidad de género, con lo cual se pretende garantizar los derechos integrales e interdependientes de las mujeres. Y se empieza a hablar sobre que los planes, proyectos y programas empiecen a garantizar todos estos derechos a las mujeres, principalmente a aquellas en desplazamiento o mujeres que han sido víctimas de violencia. Esto en coordinación con la Alta Consejería para la Equidad de Género. El cuarto instrumento es el COMP-161 del 2013. Este sí pone especial como atención a la equidad de género como tal y empieza a determinar ciertos principios como la no discriminación, el análisis desde el género, el enfoque diferencial. Y allí se empieza a dar una definición de lo que es equidad, que se puede conceptualizar como una igualdad orientada hacia las diferencias, significando esto que hombres y mujeres no tenemos que ser iguales, sino que es el Estado quien debe garantizar ese acceso, ese goce, en igualdad de oportunidades y condiciones para hombres y mujeres. Y finalmente, tengo la ley 1753 del 2015, que es un plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo del cuatrenio 2015-2018, en el cual plantea principios orientadores de este plan, en los que se promueven principalmente esa garantía de los derechos de ciertas poblaciones, entre esas las mujeres. Finalmente, para terminar con estos referentes conceptuales, tengo el que es movimiento político, esto puede ser conceptualizado, delimitado a partir de la ley 130 del 94, por la cual se dicta todo el estatuto básico de partidos y movimientos políticos. Y allí, en su artículo segundo, se conceptualiza que es un movimiento político y nos dicen que son asociaciones de ciudadanos constituidos libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en elecciones. Eso en cuanto a los referentes conceptuales. En cuanto a la metodología, pues realmente parto de dos textos que a mi parecer son muy importantes para un trabajo de este tipo. El primero es propuesto por la jurista feminista Alda Facio, en su libro Cuando el género suena, cambios trae, una metodología para el análisis del género, del fenómeno legal. En el cual se promueven seis pasos necesarios para analizar los textos legales desde el concepto de género. El primero de estos pasos es la conciencia de la subordinación, es decir, hacernos conscientes de esa subordinación. Nosotras como, esa subordinación de nosotras como mujeres y si es en caso de los hombres, pues que ellos entiendan y tengan esa conciencia de la subordinación del género femenino. El segundo paso es comprender el concepto y las formas en que se manifiesta todo el sexismo, es decir, identificar y cuestionar como todos esos elementos que lo componen y que han de alguna forma, y que de alguna forma se han introducido a la doctrina jurídica. El tercero es determinar a cuál mujer se está contemplando como el otro, es decir, tenemos que entender que estamos en una dimensión de dual donde es hombre y mujer, entonces hay que determinar cuál mujer se está viendo como el otro. Además, bueno, en ese paso cuarto es la identificación de ese concepto como mujer ya, o sea, qué tipo de mujer, no si la mujer es otro como el paso tercero, sino en el paso cuarto de ya determinar ese qué tipo de mujer y a qué tipo de problemas o necesidades estamos mirando. En el quinto paso es el análisis de los diferentes componentes de la ley que son formal, normativo, político-cultural y los estructurales. Y por último, el paso sexto es dar a conocer ese análisis, es decir, hacer comunicación, divulgación de todo eso que se conceptualizó, principalmente reconociendo o enriqueciendo a las mujeres, pero no solo a ellas, sino a todos aquellos hombres que ya hayan hecho como ese proceso de construcción. Bueno, aunado a eso, pues tengo el texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se conoce como el camino hacia una democracia sustantiva, la participación política de las mujeres en las Américas. Este texto me pareció muy oportuno e importante porque no solo conceptualiza la importancia que tiene la mujer en el escenario político, sino que a través de este texto se ve como la historia nos ha mostrado que sigue siendo la mujer subordinada en estos espacios. Bueno, la metodología tuvo un enfoque, el enfoque teórico fue el enfoque de equidad de género, en este enfoque se empieza a hablar de una dimensión ya de género y esta categoría puede mirarse desde un plano analítico-operativo, es decir, su utilidad analítica sirve para orientar formulaciones de planteamientos investigativos como este, pero su utilidad operativa servirá como para, por ejemplo, rediseñar ciertas intervenciones o políticas públicas de un Estado, que sería como lo ideal. La categoría de género hace referencia a los procesos económicos, sociales y culturales que definen y determinan las diferentes oportunidades y condiciones en la vida de la mujer y del hombre, ¿cierto? Donde se empieza a determinar o a conceptualizar, como dije anteriormente, que el sexo es socialmente construido y viene a determinar un sistema de relaciones que se denomina sexo-género. Bueno, aparte de eso, pues una incorporación del enfoque de género aporta a transformar las cosas en dos niveles, como por ejemplo, un nivel micro y un nivel macro. En el nivel micro es empezar a transformar esos efectos o esos comportamientos que están en relaciones o en espacios de poder muy pequeños o muy micro, como son por ejemplo las relaciones amorosas, las relaciones de amistad, las relaciones familiares. Y a nivel macro, pues lo que intenta es producir ciertos efectos en esa división del trabajo, en la valoración diferencial, pues asignada como a ese tipo de actividades y a ese acceso al macropoder, que sería hablando ya de la participación política. Bueno, tuve un tipo de investigación cualitativo, pretendía más un acercamiento interpretativo de ese mundo, además de de poder entender el fenómeno de la participación política desde adentro y transversalizarlo a partir de lo que se conoce como la reflexividad, interrogándonos a través de nuestros yo, o sea, de todo lo que soy yo y de todo lo que está a mi alrededor, poder transversalizar ese conocimiento de la participación política a través de las experiencias propias, no solo propias, sino a través de las experiencias de cada una de las participantes en la investigación. Utilicé la estrategia del estudio de casos porque lo que pretendía era empezar a comprender un poco ese movimiento político, ese surgimiento, cuáles fueron sus avances, cuáles fueron sus obstáculos y poder con esto ofrecer, digamos, un panorama más actualizado y no solo un panorama, sino ofrecer de pronto un posible camino para otras acciones políticas de otros grupos de mujeres. En cuanto a la generación y recolección de información, pues, tuve en primer momento una revisión bibliográfica, esto se consignó en fichas y matrices y además de eso tuve como por ser un estudio de casos, pues, la observación, la asistencia a eventos y las conversaciones con ciertas mujeres, pues, me dieron la posibilidad de hacer recolección de información en este tipo para ese estudio de casos, lo cual, pues, fue consignado en diferentes diarios de campo. Bueno, realmente es como desde este momento que empiezo a hablar más desde mi experiencia como investigadora, en la investigación que tuve y empezarles a hablar más desde la, desde mi investigación como tal, ¿cierto? Esto ha sido como lo que he construido y lo que hoy me parece relevante y útil contarles como en relación a mi proceso de investigación o mi proceso de investigación. Entonces, yo realmente me entré en una investigación feminista. Primero quiero contarles, yo creo que ya se dieron cuenta que mi investigación, yo era investigadora, participante investigadora, es decir, yo participaba, yo era miembro activo del movimiento al cual estaba investigando, ¿cierto? En cuanto a esa investigación feminista, considero realmente que no, una investigación o una epistemología feminista no supone simplemente sumar o agregar mujeres a la investigación o un abanico de mujeres en nuestra bibliografía o hacer o hacer un estudio de casos como tal de ellas, sino que supone hacer dos tipos de procesos. Un proceso es poder determinar qué mujeres o qué personas, porque también hay hombres, que han estudiado el tema, los temas de las investigaciones a partir de un proceso de deconstrucción donde, de deconstrucción de qué, de, digamos, de ese mundo patriarcal, ¿cierto? Entonces era empezar a determinar qué tipo de mujeres, qué tipo de hombres habían hecho esa deconstrucción en cuanto a la participación política. Es decir, tener en nuestras investigaciones mujeres u hombres, personas que hayan hecho todo un proceso para extraerse de ese tipo de, digamos, de pensamientos o conocimientos tan antrocéntricos. Ese es uno de los procesos. El otro proceso es, yo como investigadora hace un proceso también de desnaturalización de situaciones, comportamientos, estereotipos que se han ido construyendo socialmente, pero que han marcado la historia de la mujer y que hoy suponen esos roles de sexogénero, ¿cierto? Y esto lo puedo conectar un poco con lo que dice Alda Fácil en su primer punto, que es que empecemos a ser conscientes de esa subordinación. Para mí, este proceso, estos procesos son indispensables para hacer una investigación feminista, ya que primero es necesario reconocer esas relaciones humanas donde hay dinámicas de poder, poder reconocer la propia situación de poder que realmente no terminamos de escapar de ella y que nos podría hacer más sensibles a la hora de plantear el ejercicio de poder que realmente realizamos a través de las investigaciones. ¿Cierto? Además de eso es empezar a cambiar un poco esos lentes que tan acostumbrados estamos a un lente más crítico y que nos podría llevar a generar con mayor facilidad o a determinar o a identificar con mayor facilidad momentos o situaciones de discriminación y desigualdad pudiendo llegar a un examen mucho más detallado y menos distorsionado de cierta situación. Pienso que realmente si no realizamos este tipo de procesos estaríamos valorando seguramente solo aquellas contribuciones que se han realizado al mundo de los hombres ¿Cierto? Y con ello asumiendo las únicas actividades que constituyan y moldean la vida social que han sido consideradas por hombres como dignas de estudio ¿Cierto? Y en definitiva lo que estaríamos haciendo es reproduciendo análisis parciales y distorsionados de género basados principalmente en criterios androcéntricos de la ciencia y es desde ahí que a mí me surge la crítica a las universidades ¿Por qué? Porque los actuales protocolos y metodologías de investigación principalmente de los centros de estudio de las universidades siguen reproduciendo una misma forma de hacer investigación con esto invisibilizando acciones importantes que pueden aportar considerablemente a la ciencia y a la transformación social que creo que es como un pilar básico de la investigación Esta crítica es más al reduccionismo que determinan ciertos análisis o sea no pretendo excluir ese tipo de análisis sino trascender su alcance de modo que se incorporen otras características distintivas de las investigaciones feministas Por último hay dos asuntos relevantes que me parece importante contarles por utilidad si en algún momento desean realizar como una investigación de este tipo es que en una investigación feminista es necesario determinar o aportar dos cosas primero ofrecer a las mujeres explicaciones sobre los fenómenos sociales que ellas necesitan que es decir empezar a visibilizar esa agenda y esas necesidades que han sido postergadas a lo largo de la historia y empezarles a darles visibilidad a través del conocimiento científico y dos incluir en las investigaciones experiencias de las mujeres hablo desde la pluralidad porque se debe entender desde la investigación que no existe un único modelo de mujer o de persona y además no existen experiencias ni determinadas ni fijas por eso se tiene que hablar de pluralidad de esos deseos e intereses de cada mujer porque eso difiere por último siento que el ser mujer y el tener una línea de pensamiento feminista en construcción hizo que pudiera entender más fácil como digamos esta epistemología pero realmente es dificultad usar este tipo de investigaciones porque persiste un sesgo androcéntrico en la selección de los temas de investigación e intervención como por intervención qué metodologías utilizar de qué manera se aplican o cuáles realmente son las voces de autoridad en ciertos temas por tanto a veces vemos cómo no dan suficiente importancia a estos temas y es desde ahí que va mi crítica porque creo que es la universidad la llama a construir ciencia a partir de epistemologías diversas y más universidades como la nuestra bueno en cuanto a los hallazgos y conclusiones pues hablé sobre estamos listas estamos listas yo lo considero como una idea esperanzadora que nace a partir del 2 de octubre de 2016 esto fue después de lo que de lo que se conoce como el plebito por la paz ese mecanismo de representación que pretendía avalar el acuerdo de paz pero que todos creo que conocemos el resultado fue negativamente negativo fue mayoritariamente negativo en el cual pues se generó en las personas algo que se conoció como la plebitusa que es como una emoción de descontento una frustración pues por esos resultados a partir de ahí cinco mujeres empiezan a a decir que o a pensar en que la participación debía hacerse de una forma diferente y es por eso que en el año 2017 convocan a otro tanto que en su totalidad son 60 mujeres que pretenden intervenir en la política con el fin de llegar a los comicios de 2019 y poder obtener alguna curul en el consejo de Medellín principalmente esas 50 mujeres hablan sobre que somos el 52% como ya lo he dicho en varias ocasiones somos el 52% de la población y nuestra presencia en los espacios de poder y toma de decisiones es escasa entonces se empiezan a determinar y se empiezan a hablar sobre una idea política donde sea conformada únicamente por mujeres en el año 2017 como ya dije proyectan la idea tienen ya una idea consolidada de política además de cómo va a ser su crecimiento que les cuento un poco cómo es es a partir de círculos que se consideran como círculos de confianza a eso es como una juntanza de mujeres hay círculos de 40 mujeres como hay círculos de 200 mujeres en las cuales lo que lo que predomina realmente son digamos como actitudes sororas donde hay apoyo y donde se pretende una construcción de política diferente bueno en cuanto a esto pues tengo bueno ya les conté un poco de la organización y asimismo el crecimiento para el 27 de octubre de 2019 eran aproximadamente 2039 mujeres conformadas en la misma forma en cuanto a estos círculos y a la digamos que a la toma de decisiones del movimiento como tal se conoce que o se entiende una participación o una una forma como de organización donde la estructura jerárquica piramidal no es muy aceptada eso sin desconocer que por ejemplo hay comisiones y el círculo 1 que son esas mujeres fundadoras tienen como la autoridad en ciertos temas pero no se puede desconocer que la horizontalidad es decir la toma de decisiones por todas es muy importante y realmente hay muchas de las decisiones se han tomado de ese tipo donde hay consultas internas donde todas las mujeres votamos para poder tomar una decisión frente a algo como ya se los dije la finalidad de este digamos movimiento político era llegar al consejo de Beijing se llega con una curul que es ocupada por Dora Saldarriaga y desde allí se empieza algo que se conoce como la concejalía colectiva que es que muchas de las decisiones realmente no las toma Dora sino que las toma el movimiento como tal por eso se entiende como concejalía colectiva algo de resaltar durante este proceso fue una decisión que toma el consejo nacional electoral en el cual no revocan bueno primero habían varias listas en el país donde estaban conformadas o solo por hombres o solo por mujeres y entonces el consejo nacional electoral tiene que realizar esas listas y por tanto entonces se empieza a mirar esa conformación y eso para muchos era un como una digamos una violación a la ley estatutaria que dice que el 30% debe ser como ese 30% de ir como ocupado por hombres o mujeres dependiendo como de la configuración de la lista entonces el consejo nacional electoral y una decisión me parece que de avanzada importantísima para reivindicar derechos dice que no va a revocar las listas conformadas únicamente por mujeres porque la ley estatutaria 1475 del 2011 era una norma considerada como medida afirmativa es decir que tenía ese propósito de empezar a cerrar las brechas de inequidad y desigualdad que ostentan las mujeres en la participación política del país y se revoca las listas conformadas solo por hombres es una decisión importante es una decisión que puede ser digamos un precedente para empezar a evidenciar esas medidas afirmativas que en muchas ocasiones solo se quedan en el papel bueno en cuanto para terminar como de conceptualizar un poco sobre estamos listas tienen un trabajo grande porque no tienen alianzas políticas no no son financiadas por nadie entonces la autofinanciación el ser conformadas únicamente y exclusivamente por mujeres genera un obstáculo en la sociedad no se puede encontrar todavía personas que esto no es viajado donde hay un rechazo total a este tipo de acciones entonces creo que de los obstáculos más grandes fue ese el tener tanto rechazo en la población igual se tuvo demasiada acogida porque el hecho de tener 28 mil votos en unas elecciones cuando sos un movimiento o un grupo significativo de ciudadanos nuevo es un gran triunfo pero realmente uno en estos procesos se da cuenta de cuán grande es esa subordinación aún ¿cierto? bueno se tuvo también como hallazgos que seguimos en su representación femenina esto lo evidencia a través de esos comicios es decir a partir de ese 28 de octubre de 2019 inicié una digamos una recogida de información frente a eso para obtener esa participación de la mujer en ese momento es decir en 2019 como fue realmente fue muy baja y fue abrumador ese tipo de cifras ¿por qué? porque aún creemos que seguimos avanzando pero igual creo que en algunos momentos hasta retrocedemos entonces tuvo que por ejemplo en en las en esas elecciones de 2019 para gobernaciones se tuvieron dos de los 32 departamentos solo dos gobernaciones van a ser ocupadas por hombres para por mujeres en el periodo 2020 2023 en lo cual equivale a un 6% y esto realmente se contrasta con el periodo anterior donde cinco mujeres tuvieron las gobernaciones y esto pues viéndose como un retroceso en cuanto a alcaldías para el año 2019 había según la registraduría 1101 alcaldías de las cuales solo 21 mujeres pudieron ser electas en esto pues se puede ver como un triunfo lo que sucede en Bogotá y en Santa Marta nunca habían sido ocupadas por mujeres las alcaldías y hoy tenemos a Claudia López y a Birma Johnson en estas alcaldías eso se puede traducir en un triunfo para las mujeres y para los entes colegiados pues la realmente la cuestión no fue nada favorable tampoco en total para las asambleas se tienen 418 curules en los 32 departamentos en las cuales solo 73 pues se van a ser ocupados por mujeres y para los consejos pues municipales la cosa tampoco es nada favorable ¿por qué? porque solo en 9 departamentos se pudo conformar un solo consejo paritario donde predominó que la participación entre hombres y mujeres fuera como equilibrada ¿cierto? y para el caso específico de Medellín pues tenemos una situación un poco triste por decirlo de alguna forma porque son 21 curules y solo 5 mujeres pueden obtener como un puesto allí lo que se traduce en un 23% es decir no llegamos ni siquiera a ese 30% necesario y determinado en la ley y de acuerdo pues a estas cifras uno puede concluir que la participación política sigue representando un factor de lucha y de reivindicación de algunos sectores de la población entre esas nosotras las mujeres que históricamente hemos sido excluidas de esos escenarios de poder que esto es gracias a esos roles y a esos estereotipos construidos culturalmente y que nos han realmente relegado de esos espacios tan necesarios y que por consiguiente nuestras agendas nuestras necesidades muchas veces han sido invisibilizadas y en muchas ocasiones no son ni siquiera medianamente tratadas considero además que esas acciones digamos estatales esa normatividad de la participación de la mujer en los escenarios políticos ha sido un asunto orientado únicamente a la consolidación cual cuantitativa de ciertos cargos es decir que unas mujeres que tanto porcentaje de mujeres esté pero realmente se está descuidando esa esa representación real y efectiva donde esos intereses como dije esas necesidades esas problemáticas de las mujeres no sean incluidas en las agendas políticas y por último considero que es innegable que en los en las en las últimas décadas en el último tiempo ese problema de la desigualdad de género ha sido empezado a visibilizar cierto pero que esa visibilización realmente ha sido poca a lo que realmente debería ser y es por eso que creo que es necesario que hayan compromisos como fijos y explícitos para esa equidad que tanto necesitamos y que esos marcos normativos si empiecen a desplegar todas esas medidas necesarias para que se empiece a cerrar esa brecha además considero que ese compromiso por la equidad por parte de las instituciones las instituciones por ejemplo de educación superior pues han sido cortas muchas sin efectos prácticos dado que todavía ese techo es cristal y ese sesgo de género sigue siendo aplastante y es por esto que creo que surge esa necesidad y que hoy les quiero dejar como esa incógnita digamos esa incomodidad por decirlo de alguna forma para empezar y esa invitación para empezar a desplazar esos modelos de producción de conocimientos tradicionales y poder así transformarlos para que haya también así una transformación social y las brechas de género puedan empezar a cerrar yo creo que hasta ahí va mi presentación y ya pues abro micrófonos si alguien quiere decir algo o algo bueno muchas gracias María Alejandra abrimos entonces el espacio por si alguien quiere hacer preguntas anotaciones bueno yo sí tengo una inquietud María Alejandra y es la siguiente yo soy una mujer ya de una generación muy diferente a la tuya y fui educada en la en todo el ámbito cultural patriarcal ¿cierto? ha sido para nosotras las de mi generación muy difícil hemos naturalizado muchas cosas y ha sido muy difícil como agarrar esas 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 categorías feministas porque como te digo hemos naturalizado muchas muchas cosas que a nosotros nos parecían nobles cuando ya se lo visibilizan a uno se da cuenta que no lo era pero eso es otro asunto lo que quiero resaltar es que para mí y hablo de la ignorancia no veo muy claras las diferencias entre una investigación feminista como la nombradas en este momento con la investigación desde el punto de como la nombradas antropocéntrica con las categorías que generalmente uno las entiende en la academia y esas no veo muy claras y además encuentro que llegan la investigación feminista y la investigación antropocéntrica sobre el mismo objeto de estudio llegan a los mismos hallazgos me refiero a una investigación que hizo una compañera tuya hace poco de ciencia política sobre la representación de las mujeres en el ámbito local y llegó a la misma conclusión o al mismo hallazgo tuyo de que no es que no haya representación lo que es subrepresentación y que no es lo numerosa que quisiera todo este historia mía y todo este introducción es para que por favor me expliques y yo aprenda cuál es la diferencia entre una investigación feminista y una investigación antropocéntrica si llegan a los mismos hallazgos profe pues bueno yo creo que no solo usted porque habla sobre que es usted quien quien ha tenido como esa como esa educación desde desde el patriarcado ¿cierto? desde lo patriarcal yo creo que hemos sido todas ¿por qué? porque todavía nos hemos desligado completamente de ese tipo de como de formas de vivir ¿cierto? ¿qué pasa? cuando uno está haciendo digamos una investigación feminista como la planteo yo a pesar de que dije que no era algo completamente conceptualizado o que era sino que era a partir de mi experiencia es que se pueden dar se pueden dar discusiones diferentes se pueden determinar cosas que desde otro tipo de investigaciones no se podrían dar ¿cierto? yo sé que llegamos a esa a esa misma conclusión de la subrepresentación ¿cierto? ¿por qué? porque posiblemente la persona que hizo la otra investigación también determinó las cifras que yo determiné entonces era era completamente necesario llegar a la o sea era algo si necesario llegar a la misma a la misma conclusión porque es que los números no lo muestran y los números no mienten ni en investigaciones feministas ni en investigaciones antrocéntricas entonces esa conclusión puede ser igual en las dos pero pueden existir otro tipo de conclusiones como por ejemplo que las medidas afirmativas no han sido realmente van a una consolidación limitativa o que realmente se han quedado en el papel yo pienso que muchas conclusiones pueden ser las mismas pero ese proceso de construcción como mujer nunca va a ser el mismo ni como mujer ni como persona una persona que realice esa construcción a pesar de que puede tener una misma conclusión nunca vuelve a ser la misma entonces esa puede ser la diferencia además porque realmente al hacer una investigación de este tipo vemos un montón de obstáculos a partir de como dije esos protocolos o esas metodologías y esas voces de autoridad a veces ni siquiera podríamos digamos citar ciertas personas porque no son esa voz de autoridad en ese tema entonces a veces por validez de nuestra investigación tenemos que acudir a otras cosas así no estemos de acuerdo entonces en cuanto a su pregunta como tal esa investigación como yo la considero feminista puede llegar a las mismas conclusiones que la compañera que tuvo un modelo digamos antrocéntrico pero realmente el investigador nunca va a volver a ser el mismo porque cambian sus lentes a unos lentes así ya un poquito más críticos María Alejandra yo creo pues me permito disentir de tus afirmaciones en el sentido de que no es que yo no veo las diferencias sino que lo que dentro de lo que nombra uno como investigación lo que cambia es el sujeto y el enfoque que el sujeto le da al objeto de estudio es decir a mí me parece que decir que hay una investigación feminista y hay una investigación antropocéntrica y que son diferentes no es tan preciso que lo que cambia es el sujeto investigador y lo que es más importante el enfoque desde donde se para para observar el objeto de estudio entonces obvio yo creo que no solamente una investigación como la nombras voz feminista sino cualquier investigación realizada sobre un objeto de estudio que involucra a un ser humano hace unas transformaciones en el ser humano no voy a decir si son buenas o malas son transformaciones entonces pues quisiera es como nombrarte lo que me parece y es que lo que no es que sean investigaciones feministas o investigaciones antropocéntricas sino que lo que cambia es el enfoque ¿no te parece? Profe pues puede ser o sea no realmente no pretendo como digamos generar una discusión frente a eso porque igual tenemos posiciones muy diferentes entonces puede ser o sea su posición no la comparto totalmente pero la respeto puede ser que realmente sí solo desde el enfoque que uno le dé se pueda determinar sí no claro no es que yo no voy a hacer no no es un no ni siquiera es un debate ni una discusión es simplemente que soy una una escucha atenta y creo que era tu pretensión al exponer los resultados de tu investigación no unos escuchan unas personas que escuchan pasivamente sino que escuchan atentamente y me gusta que ustedes tengan esas esas posiciones como estudiantes y y ya vos pues ya prácticamente como abogada no sé si alguien más quiere hacer anotaciones bueno me gusta mucho que hay varios hombres aquí nos están escuchando muy calladamente pero nos están escuchando hubiera sido deseable escucharlos pero bueno no no vamos a a obligar bueno si no es más muchas gracias María Alejandra y muchas gracias a todos los que asistieron a esta divulgación de unos resultados de una investigación que realmente fue muy eficiente en el término del tiempo a pesar de las dificultades de la pandemia y todo y todo lo que nos ha rodeado este año 2020 si no es más entonces muchas gracias que estén muy bien